Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y hoy os presento el hotel accesible que elegí para pasar unos días en Aranjuez. Es el NH Collection Palacio de Aranjuez, que se encuentra frente al Palacio Real y a 5 minutos de los lugares más interesantes de Aranjuez. Accedemos al interior sin barreras arquitectónicas por dos puertas laterales o por una puerta giratoria. A mí me encanta. La habitación adaptada se encuentra en la planta abajo. Es amplia, confortable, además tiene una serie de detallitos que me encantan. Tienen en cuenta la opinión de los clientes. Mirad, el perchero estaba a 20 centímetros más alto. Se les comenté, lo bajaron y ahora puedo tener la ropita ordenada, en fin, como en casa. Que maravilla el NH Collection Palacio de Aranjuez. Es fantástico. Buenos días, vamos a desayunar. El desayuno es buffet libre y también se encuentra en la planta baja del hotel. Los productos son de gran calidad y están al alcance desde una silla de ruedas. Que bien que sienta unos huevos fritos. Hay días que llegas tan cansado de estar de picos partos por Aranjuez que te apetece una buena cena sin salir del hotel. Madre mía. Es muy rico este vino. El helado de tomate y albahaca. Una saladita de carpaccio de guayú y las gotitas que están ahí. Es una mayonesa de mostaza verde. Buenísimo. Unos esparraguitos con su verdurita y yema encurtida. Esto es un arte. Mirad que texturas. Es increíble. Madre mía. Qué merlucita, por favor. Excelente situación, parking especial, accesibilidad, confort, comodidad, buena gastronomía. Pero ¿sabéis? Este hotel mola por su gente. Espero que el NH Palacio de Aranjuez os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonell, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puede seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¿Señor? Madre mía.